Muy buenas tardes y gracias a todos por la asistencia, por continuar muchos de vosotros desde esta mañana, una mañana intensa y una mañana llena de contenido. Gracias a todos los ponentes que nos habéis acompañado. Para cerrar la jornada de hoy, contamos con la presencia del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, querido Josep Borrell. Gracias por estar hoy aquí y por volver a la que fuera, es y seguirá siendo tu casa. Josep Borrell es ingeniero y economista. Ha ocupado diferentes responsabilidades públicas como secretario de Estado de Hacienda y ministro tanto de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente, como posteriormente de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha sido diputado de las Cortes Generales y posteriormente diputado y presidente del Parlamento Europeo. Ha sido también presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia y titular de la cátedra Jean Monnet de Integración Económica Europea de la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros no podemos dejar de destacar que ha sido patrono de esta fundación. Es uno de los políticos mejor valorados dentro y fuera de nuestro país. Un servidor público. Una cabeza privilegiada que entiende España, Europa y el contexto global. Máximo representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Hacen de él el mejor ponente que pudiéramos soñar para concluir esta jornada. Persona querida y admirada en esta fundación y creo que por todos los que estáis hoy aquí, querido Josep, gracias de corazón por acompañarnos. Tuya es la tribuna, tuya es la palabra. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos y a todas las que habéis tenido la amabilidad de asistir a este acto. En efecto, Lucía, recuerdo los tiempos en los que tuve el honor de ser miembro del patronato de esta fundación y es para mí una satisfacción de paso hacia Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la UNGA, recalar en Madrid y recalar en la Fundación Ortega y Gasset. Veo aquí muchas caras conocidas, no las voy a citar todas porque seguro que me olvidaría de demasiadas. De nuevo, gracias a todos por su presencia y su atención. Como digo, estoy de paso hacia Nueva York, donde nos espera un orden del día enorme con una asombrosa acumulación de crisis mundiales. Siempre es así, pero cada vez más. Y se mide por donde se mide el mundo, amplía sus brechas, las fall lines que dicen los británicos, los ingleses, en un mundo cada vez más multipolar y cada vez menos multidimensional. Lo cual es una paradoja, porque uno esperaría que a medida que aumentan los polos, la multidimensionalidad, que es una forma de hacer que los polos interaccionen, aumentaría. Y, sin embargo, no es así. Los polos, más que construir un orden que se balancea más o menos automáticamente, siguiendo los principios de la estabilidad mecánica, se convierte en un mundo cada vez más conflictivo. Es el retorno de la power politics, de la política del poder. Es un mundo fragmentado donde el liderazgo está ausente o es insuficiente cuando se manifiesta o está demasiado fracturado para poder ejercer un liderazgo real. Bueno, quizá añoramos el mundo multidimensional del pasado, pero que en el fondo tampoco era tan multidimensional, porque había una potencia dominante que administraba el ejercicio de la multidimensionalidad de acuerdo con normas que hoy son contestadas por los nuevos polos. Los países emergentes, cuando les hablamos del orden global regulado por reglas, nos dicen, oiga, ¿y quién hizo este orden? ¿y quién escribió las reglas? Porque yo no estaba. Cuando ustedes hicieron la arquitectura de este mundo, yo apenas existía. Y si existía, tampoco se me escuchaba. En ese mundo muchos esperan que la Unión Europea ejerza un liderazgo, que sigamos comprometidos, no solo con palabras, también con acciones, que seamos la voz de una razón que intente superar los conflictos de poder. Sé que lo que digo es muy ambicioso. Que continuamos con nuestra cooperación multilateral en un mundo que va a estar definido por, primero, la gran lucha por el poder de Rusia, perdón, de China y de Estados Unidos. Este es el factor dominante del mundo que viene. La confrontación entre esas dos grandes potencias. Por la fuerza destructiva de Rusia, que ahora la está ejerciendo en Ucrania, pero también con su presencia en África. Y tercero, por las ambiciones crecientes de las potencias intermedias, que ya no son tan intermedias. Que ya tienen una dimensión demográfica y económica que, agrupadas, les hace pesar mucho en el mundo. Se agrupan en los BRICS, pero otras muchas prefieren agrupaciones regionales. Indonesia no ha querido ser miembro de los BRICS. Se lo han ofrecido, pero ha preferido ser cabeza de ASEAN, de la agrupación del sudeste asiático. Pero bueno, ahí están los BRICS y otras muchas organizaciones regionales o países que hacen su propia vía y piden palabra para ordenar el mundo no de ayer, sino de mañana. Un mundo donde la desigualdad es la característica dominante, cada vez más. Nos encontramos a mitad de camino de los objetivos del desarrollo sostenible y solamente el 12% de estos objetivos se han conseguido. Y la cumbre de Naciones Unidas intentará impulsar una estrategia para recuperar el tiempo perdido por la pandemia, por la guerra, por la vuelta de la inflación, por el excesivo endeudamiento, por el poco margen fiscal para invertir en bienestar social, en sanidad y en educación, por la nueva inseguridad alimentaria, por la inflación récord provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania, en un mundo donde muchos dicen que está moralmente corrupto porque los recursos están disponibles para unos pero no para otros. Y algunas gráficas que les tengo preparadas lo van a mostrar. Van a mostrar las razones de este resentimiento contra los creadores de este orden que sienten los que se están incorporando al mundo y rechazan este orden. Nos reprochan que ya hemos invertido billones de nuestras economías para recuperarnos del COVID, pero que no han hecho los organismos financieros internacionales lo mismo para los países en desarrollo que han retrocedido en sanidad y en educación. No podemos seguir manteniendo a la ONU al margen de las grandes cuestiones que preferimos discutir en el marco de la OCDE, del Banco Mundial, del G7 o del G20 que excluyen a demasiados. El mundo se divide otra vez entre el sur y el norte, con la diferencia de que lo que llamamos sur ahora tiene mucho más peso. También, como no, vamos a estar dominados por la guerra en Ucrania. La ONU no puede ser la plataforma para parar la guerra en Ucrania. El Consejo de Seguridad no puede actuar porque Rusia ejerce su derecho de veto. Pero Rusia ha servido para mostrar el rechazo mayoritario, más de 140 países, 146, a la guerra de la presión de Rusia contra Ucrania y ha sido también la ONU la que ha forjado esta iniciativa para poder exportar los cereales de Ucrania a través del Mar Negro, desgraciadamente hoy puesto en stand-by por la negativa rusa a continuarlo. Putin no irá, como no ha ido tampoco a las citas internacionales, porque pesa sobre él una orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional. Pero tendremos al suministro labró, sin duda, muy activo. Y nos enfrentaremos a los problemas del Sahel, del Sudán. Allí son Arabia Saudita y Estados Unidos los que negocian un frágil alto el fuego. Pero tenemos Mayamar, Chipre, Afganistán, Siria, Israel-Palestina, Libia, Haití, la República Popular Democrática de Corea, la situación en el Sahel, en el Congo, donde quiera que ustedes miren, los procesos de paz están estancados y la mediación de las Naciones Unidas está o ausente o agotada. Y haremos llamadas al Consejo de Seguridad para que intervenga más y escucharemos a las nuevas potencias, en particular la India, que ha conseguido un gran éxito diplomático en la última reunión del G20. De todas maneras, las Naciones Unidas siguen siendo el principal regulador de los conflictos y el principal suministrador de alimentos de refugio y protección a los refugiados. Y tiene que enfrentarse al último problema global al que me voy a referir, que es el del clima, donde Europa tiene mucho que hacer y que decir. El mundo no es que se esté calentando, es que está hirviendo. Hemos alcanzado ya un punto y medio de aumento de la temperatura este año y estamos muy lejos de conseguir evitar que deje de crecer. De eso también hablaré cuando me refiera a la perspectiva de nuestra política exterior y de seguridad. Pero antes he querido trazar esta visión de conjunto de qué es lo que nos espera en Nueva York, que será un buen reflejo de lo que está pasando en el mundo. Pero yo hablo en nombre de Europa, no de las Naciones Unidas. Y por eso me gustaría plantear la pregunta clave. ¿Cómo puede Europa sobrevivir en un mundo dominado cada vez más por la política del poder? Por la power politics, que decimos. Más confrontacional, más transaccional y menos cooperativo. Me he permitido seleccionar ocho ejes, para no perderme en tantas cosas que se podrían decir, que son, en mi entender, los ocho retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de nuestra relación con el mundo, la política exterior y nuestra seguridad. Primero, la guerra de Ucrania. Aquí está dicho garantizar la victoria de Ucrania en la guerra. La palabra victoria es polimórfica, saber que se entiende por eso. En inglés diríamos prevail, que es algo menos, pero también muy importante. La guerra en Ucrania. Segundo, cómo recalibramos nuestro acercamiento a China, asegurando que defendemos nuestros valores y no está escrito, pero también nuestros intereses, que ambas cosas cuentan. El tercero, me refería a eso, es cómo gestionamos las expectativas de las potencias emergentes. De qué manera nos relacionamos, no con Rusia, con China y con Estados Unidos, sino con el resto, se llama el resto del mundo. Y cada vez está, no ya emergente, está emergido. ¿Qué hacemos con ellos? El sur global, los BRICS. La cuarta cosa, y es la segunda parte de mi cartera, Foreign Policy and Security, el concepto de seguridad. La seguridad ya no es solo seguridad militar, no es tener un buen ejército. Bueno, sí, más vale tenerlo, pero la seguridad tiene múltiples dimensiones. Hoy hablamos de seguridad sobre casi todo, porque casi todo se ha convertido en un arma. Seguridad climática, seguridad digital, seguridad alimentaria. ¿Cómo hablamos de seguridad en un mundo donde la guerra se hace de muchas maneras distintas de tirarle bombas al enemigo? Y por eso hay que plantearse cómo podemos aumentar nuestras capacidades de defensa. ¿Cómo podemos afrontar el doble imperativo de la ampliación de la Unión Europea? Aquí dice votación por mayoría calificada. Es un aspecto particular y concreto de la reforma interior de la Unión. Para aceptar a diez nuevos países, la Unión tiene que cambiar las formas de funcionar. No me imagino a 37 tratando de decidir por unanimidad. Bueno, sí me lo imagino, porque ya sé cómo se hace con 27, con 37 desde luego no sería más fácil. O sea, hay que hacer las dos cosas. Preparar nuestras normas de funcionamiento y hacer que los nuevos miembros vengan, porque ahora ya está decidido que van a venir. Ya no tenemos marcha atrás. La promesa ucrania no puede ser una palabra vana. Enlazo con el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular el cambio climático. Y aquí también tenemos un doble imperativo. La lucha contra el cambio climático y continuar el crecimiento. El desarrollo. Ambas cosas deberían ser compatibles. Deberían. Pero hay que hacerlas compatibles. Luego les explicaré más en detalle que en África solo hay 600 millones de personas que no han visto nunca la bombilla eléctrica. 600 millones de personas que no saben lo que es la electricidad. Es complicado hablarles del cambio climático. Si eso significa para ellos tenemos un freno a acceder a lo que nosotros tenemos y ciertamente no queremos renunciar. Y el último para poner un poco de salsa picante y concreta es para mí es una prioridad es como aseguramos la estabilidad en el Sahel que ha estado de moda con el golpe de estado en Níger. Bueno, de esto me gustaría intentarles hablar escapando de la crisis de la semana o del golpe de estado del día porque cada semana o cada día tenemos una crisis o un golpe de estado levantar la vista y tratar de centrarnos en las grandes cosas que tenemos que hacer bien. Y eso es lo que intentaré hacer siguiendo estos ejes. Primero, garantizar que Ucrania no es invadida y dominada por Rusia. Es una guerra que ha movilizado una cantidad importante de recursos en particular de la Unión Europea. Y cogiendo la fuente de información no diré fiable pero sí la más fiable del Instituto de Kiel esto es lo que hasta ahora hasta hace cuatro días hemos comprometido los europeos en apoyar a Ucrania. 27.000 millones de apoyo civil y unos 15.000 millones de apoyo militar. Eso nos coloca al mismo nivel que Estados Unidos. Claro, a eso hay que sumar lo que otros estados han hecho cada uno por su cuenta pero estamos hablando de unas cifras considerables estamos hablando de 50, 60.000 millones de euros hasta ahora en un país que está siendo destruido. Yo tengo la gran suerte de que desde mi despacho puedo pedir que me enseñen el mundo a vista de satélite y que pasa el satélite y me manda la información de lo que pasa en cualquier lugar del mundo y lo superpone con esa misma imagen de cómo era antes. Esta es la presa de Novakakova antes y después de la explosión ven cómo está destruida la imagen de arriba y cómo era antes cuando la presa era una línea de contención. La ruptura de esta presa ha causado un desastre que es equiparable al de una bomba nuclear táctica y no es la única presa que ha sido volada a lo largo del río todas han sido voladas. Esto es la imagen después de la explosión en lo que era la capacidad de refrigerar la central nuclear de Sapurilla. La imagen de la izquierda tienen ustedes la masa de agua que refrigera la central la imagen de la derecha ha desaparecido la masa de agua y la central tiene alguna situación que puede ser compleja para asegurar la refrigeración de sus reactores. Como les digo Ucrania está siendo destruida la imagen de arriba es Bakhmut antes de la guerra la imagen de abajo es Bakhmut ahora. Es una imagen absolutamente parecida a la que nos veíamos sobre la segunda guerra mundial. Bakhmut fíjense como ha quedado planchado pero podemos ver otras imágenes como esta la siguiente por favor podemos ver Mariupol Mariupol antes y después reducido a un queso de Gruyere o esta otra Mariupol el centro de Mariupol donde tenemos los headquarters de nuestra misión porque tenemos una misión en Ucrania que seguramente tendré la oportunidad de visitar pronto donde se ve también como centro de la ciudad ha sido sistemáticamente destruido. Esta es una mapa del frente muy detallada de las que ven los oficiales del Estado Mayor no merece la pena que la vean con detalle demasiado detalle quizá la siguiente es más explícita donde pueden ver que la ofensiva continúa en el sur por parte de Ucrania intentando llegar a la costa y por parte de Rusia en el norte intentando empujar de nuevo la línea del Donbass hacia Kharkiv. A veces se dice que Ucrania no ha conseguido una victoria relámpago con su ofensiva a los que digan eso me gustaría que echaran un vistazo a las defensas que los rusos han construido allí para que vean lo fácil que es pasar por encima de ellas y ser menos críticos porque realmente Rusia construye una gran línea defensiva que probablemente en el futuro será objeto de las negociaciones de paz que ojalá lleguen cuanto antes. Mientras tanto vemos que Ucrania está atacando ya en territorio ruso los puntos amarillos son los ataques hechos por Ucrania fuera de su territorio incluyendo los de Guinea y los rojos son la actividad militar que se derrusia desde Belarus y desde el Mar Negro. Bueno, esto es como está ahora y lo nuevo es que Ucrania se ha convertido en un país candidato. Si Ucrania fuera un país candidato mejor dicho fuera un país miembro sería el único país miembro que recibiría un saldo positivo sería el único que sería un receptor neto de fondos todos los demás serían contribuyentes netos de fondos lo cual demuestra el inmenso el inmenso cambio que eso representaría por su dimensión por su población por el esfuerzo que hay que hacer después de la guerra para reconstruirlo Ucrania que ya está decidido que tiene que ser miembro de la unión con todo lo que esto representa para la naturaleza de la unión significará un enorme reto económico tenemos los Balcanes tenemos la incógnita turca yo vengo de Georgia ahora Georgia también quiere ser candidata la Europa que surja de este proceso de ampliación será completamente diferente de la que tenemos hoy y puede ser esta u otra pero hemos dicho y repetido que tiene que ser esta presidente Charles Michel ha fijado una fecha de objetivo 2030 no sé si será el 2030 pero lo que está claro es que eso nos va a consumir enormes energías políticas y económicas y esa es nuestra más importante política exterior si no somos capaces de resolver los problemas de nuestra vecindad inmediata en la ex Yugoslavia o en el Cáucaso o en la frontera con Rusia difícilmente podremos resolver los que se plantean más lejos esta es nuestra gran política exterior y tenemos mucho retraso hay países que llevan 15 años calificados como candidatos y no se ha movido una sola página en la negociación ahora llega a Ucrania el último de la cola empujando los que están delante dicen oiga muy bien pero yo estaba antes que no me pasen por encima o es que tengo que esperar que alguien me invada para que ustedes me tomen en serio bueno pues habrá que atender a todos de acuerdo con sus méritos si a todos de acuerdo con sus méritos tenemos el problema de Kosovo y el tema de una dramática discusión una más entre Kosovo y Serbia sin grandes resultados y en algún momento tendremos que aclararnos nosotros y Turquía sobre qué clase de relación queremos tener con eso tenemos ya trabajo para para dar y vender pero el siguiente gran tema es cómo recalibramos nuestro acercamiento a China que es China miren en el gráfico de la izquierda he intentado explicar el ritmo la velocidad del crecimiento chino comparado con cualquier otra variable que ustedes quieran escoger cualquier variable financiera bursátil económica el crecimiento de Estados Unidos la deuda americana el Standard & Poor's cualquier índice compárenlo con el índice de crecimiento de China en el año 78 cuando China se abrió al mundo su PIB era el 1% del PIB de Estados Unidos el 1% y hoy es el 80% no sé si nos damos cuenta de la proeza histórica que representa pasar en 25 más 23 en 25 años 45 años en menos de medio siglo pasar de ser el 1% del PIB americano a ser el 80% del PIB americano creo que no hay otro récord en la historia de la humanidad de un crecimiento tan impresionante como este pero China se enfrenta a muchos problemas y señaló el más grave el envejecimiento aquí se cortan las curvas de la población de más de 60 años y la de menos de 14 años los jóvenes y los viejos y en este momento las dos curvas se han cortado China envejece miren como aumenta dramáticamente la parte de más de 60 y como disminuye la parte de menos de 14 es posible que China llegue a ser vieja antes de ser rica lo cual plantea un problema es uno de los problemas que tiene no es el único no voy a hacer una autopsia de los problemas chinos pero este es un problema estructural que tenemos que tener en cuenta porque China hoy tiene mil no sé cuántos millones de habitantes pero si tuviera 600 como dicen las perspectivas demográficas también sería otra China en todo caso tenemos que recalibrar nuestra relación con esa potencia emergente que ahora pide paso el siguiente gráfico lo explica pide paso de dos maneras internamente con una mayor centralización del poder y una primacía del partido el culto de Xi la centralización del poder y un partido comunista que lo controla todo se acabó la época de los gatos de igual el color que sean ahora se mira el color del gato y el partido comunista lo controla todo y mira con desconfianza a las empresas privadas chinas y no chinas y estamos ante una reafirmación ideológica de China y lo segundo eso ya no sé cómo decirlo en castellano la military o sea que viene pisando fuerte vamos que tienen militarmente cosas que decir y que hacer y aquí ven ustedes todas las zonas de no entrada en las aguas que rodean a Taiwán que China ha establecido y no les pinto pero también los veo desde la ventana de mi despacho todos los atolones que antes eran una roca con una palmera y ahora son una base militar con su aeropuerto su puerto etcétera y que rodea todo el mar de China del sur estas son zonas donde según China no se puede entrar y más de una ocasión ha habido un barco de guerra de los países europeos que lo ha intentado hacer y se ha tenido que dar media vuelta para no crear problemas mayores una China más asertiva afuera aquí estoy yo y tiene usted que contar conmigo que tiene hoy más barcos de guerra de superficie que Estados Unidos más que la Navy Americana y que internamente se dirige hacia un modelo cada más distinto del nuestro cuando entró en la OMC los espíritus bien pensantes del mundo occidental dijeron bueno el desarrollo el comercio la prosperidad económica era emerger una clase media la clase media querrá tener libertades políticas va a haber una evolución del régimen va a haber una apertura y gracias al partenariado económico pues vamos a acabar siendo todos demócratas bueno tal cosa no ha ocurrido la China de hoy la hemos hecho los occidentales invirtiendo mansalva transferiendo tecnología aprovechando sus bajos salarios pero dándole la capacidad de pasar del 1% al 80% y esa China ahora dice bueno hasta ahora estaba disimulando estaba no queriendo que se notara demasiado pero ahora ya me echo mayor y quiero saber qué pasa conmigo o mejor dicho qué pasa con ustedes internamente ideologizada externamente fuerte y dispuesta a hacer valer su capacidad frente a eso sí China aparece como una potencia económica mire aquí pone si no me equivoco mal los coches que exporta China la línea roja son los la capacidad de exportación de coches que tenía China en el 2020 prácticamente cero en el 2020 no antes de Cristo en el 2020 antes de ayer dos años después exporta más coches que Japón muchos más que Alemania y que Corea del Sur es el gran exportador de coches fundamentalmente eléctricos entenderán que como ingeniero y como economista a mí me maravilla pensar que un país pueda pasar en tan poco espacio de tiempo a demostrar tal capacidad que desde luego ha sido hecha a golpe de subsidios estatales masivos que ahora nos preocupan y de repente descubrimos que las empresas chinas están subvencionadas hemos descubierto el Mediterráneo y bueno si están muy subvencionadas se están en la OMC pero la OMC dice poco sobre las subvenciones habla de las tarifas aduaneras pero las subvenciones dice poco y entonces por eso en uno de mis speeches y lo repito ahora hay que invertir en el Indo-Pacífico desde todo punto de vista clima seguridad inversiones conectividad etcétera porque la velocidad multiplicado por la masa la energía que tiene ese país y en general la zona del Indo-Pacífico está fuera creo yo de lo que percibimos no no llegamos a percibir lo que realmente es eso Asia no es solo China vayan a ver los grandes países del Indo-Pacífico donde por cierto ahora es donde invertimos masivamente los europeos hemos dejado ya de no hay nuevos entrantes en China están los que estaban que no se van porque ya tiene mucho capital hundido pero no hay nuevos entrantes los nuevos entrantes van al Indo-Pacífico van a países como Indonesia como Filipinas como Vietnam que tienen una pujanza económica equivalente después tenemos que ver las expectativas del sur global ¿quiénes son el sur global? es una palabra que no nos gusta pero a ellos sí les gusta y como les gusta la usan y entonces el sur global han comprado este brand han comprado este label y nosotros decimos no no el sur global es una cosa heterogénea bueno sí muy bien están encantados de su heterogeneidad y aquí tiene usted desde Lula un hombre de izquierdas junto con Lavrov y Chi y India y África del Sur y miren estos BRICS estos BRICS ahora ya medido en paridad de poder de compra PPP ya sé que no es lo mismo que los tipos nominales de cambio pero en PPP los BRICS ya pesan más que el G7 ya pesan más que los que somos el West aunque Japón no esté en el West pesan más y es un conjunto sí heterogéneo no tienen no tienen ninguna pero con la ampliación de los BRICS el peso de los regímenes autoritarios ha aumentado ¿cómo gestionamos las expectativas de esta gente? ¿cómo evitamos que la narrativa rusa y China tenga el eco que está teniendo el enorme eco que está teniendo? porque este sur global cuando hablo con ellos cuando ustedes hablan con ellos se da cuenta que tienen agravios históricos acumulados América Latina tiene el agravio del antiimperialismo o del imperialismo americano no han olvidado la operación Cóndor y cuando se les habla de democracia dicen bueno eso de la democracia va por barrios porque ha habido momentos en los que no parecía que les importara demasiado y África tiene el resabio anticolonial que todavía existe bueno tampoco es de extrañar porque las últimas colonias desaparecieron a mitad de los 60 y esta actitud es la que hace que haya de alguna manera un sentimiento de no hay un sentimiento de indignación contra Rusia por la guerra en Ucrania pueden aceptar que es una violación de la carta de las Naciones Unidas y que está muy mal invadir al vecino pero no hay el sentimiento de indignación moral que tenemos nosotros y Lula dice que va a recibir a Putin como si tal cosa y que a fin de cuentas pues Zelensky también tiene parte de la culpa son los hedging states y entonces esta gente lo que nos dice es mire primero deuda quien es el banquero de los países emergentes China si mañana hay una crisis de la deuda más de la mitad de la deuda de los países emergentes es de China en el año diez años atrás China era irrelevante como banquero como banquero del mundo hoy y no está en el club de París o sea que habrá que buscar soluciones por fuera pero hoy China tiene más deuda no los países emergentes tienen más deuda contraída que con China el doble con China que con el club de París para que vean un poco como hemos cambiado las relaciones financieras y como los países emergentes saben quien es su banquero y a quien le deben el dinero y quien les promete financiación para hacer infraestructuras podemos discutir después si lo hace en condiciones A o B pero lo hace en segundo lugar las emisiones per cápita las emisiones per cápita o sea si ustedes miran África y América Latina emisiones acumuladas prácticamente no hay África es el 3% de todas las emisiones que se han producido desde que el señor Watt se dedicó a calentar agua desde que Watt empezó a producir vapor hasta ahora África es el 3% de todas las emisiones y América Latina también el 3% nosotros somos el 25% acumuladas que son las que cuentan total resentimiento de decir oiga ustedes han creado un problema que nos va a afectar sobre todo a nosotros porque si ven el pasto el anterior el anterior el anterior no el anterior si me ven arriba es quien lo ha causado y abajo quien va a sufrir las consecuencias las consecuencias son en los países climáticamente inestables y por eso el concepto de la diplomacia climática a mi gente a mis embajadas a mis delegaciones la diplomacia climática cómo discutir de qué manera hacer frente al cambio climático la cumbre de Nairobi y de los africanos discutiendo entre ellos del cambio climático esa va a ser una de las grandes piezas del nuevo orden mundial quien paga y quien se adapta y quien es responsable de qué y cada vez más surge el discurso de aquí hay un problema que ustedes crearon y del que nosotros vamos a pagar las consecuencias queremos compensaciones y la otra motivo de resentimiento cuando hablo de los sur es la vacunación miren esta gráfica a mi me me sobrecoge esto representa el número de vacunas per cápita es igual el número de vacunas y el tiempo en que han sido suministradas para hacer frente a la COVID estos son los países pobres el número de vacunas que han recibido per cápita y el ritmo al que lo han recibido y esto somos nosotros cuando ellos no tenían ninguna vacuna nosotros ya estábamos recibiendo 150 vacunas por la referencia de población que ese gráfico utiliza y fíjense la gigantesca diferencia no solo en la cantidad sino en el ritmo porque en este momento la gente se moría no era que llegara más tarde la horchata es que te morías y cuando yo hablo con algunos jefes de estado de gobierno de muchos países del mundo lo que me dicen es sí, sí, sí en ese momento yo les pedí vacunas y ustedes me dijeron que no tenían y tuve que llevar a Rusia y a China y ellos sí tenían eran menos eficaces seguramente pero le amaron y se las dieron pocas las que fueran pero esas cosas no se olvidan y nosotros podemos decir y tenemos razón que somos los grandes exportadores de vacunas y somos los que más vacunas hemos donado al mundo y eso no es incompatible con esta gráfica que marca la velocidad a la que hemos vacunado los pobres y a la que nos hemos vacunado nosotros insisto eso no es un problema de bienestar relativo es un problema de vida o muerte y eso ha dejado un elemento de resentimiento importante y sí somos los que más hemos exportado y somos los que más hemos donado cierto y Rusia y China apenas han donado y han vendido pero la realidad es que los países pobres no han sido vacunados frente al COVID o lo han sido muy tarde y eso cuando discutes con ellos te dicen sí sí tenemos un problema climático tenemos un problema de financiación y tenemos un problema sanitario y ustedes están en esta situación y yo estoy en esta otra y a partir de ahora hablamos y eso pues dice también un poco lo mismo o sea ¿quién ha contribuido las emisiones de CO2? Estados Unidos 25% Europa el 23% África 3% América Latina 3% entonces dice sí pero es que ahora yo ya solo emito el 8% sí claro ahora se emite solo el 8% pero el problema no se crea por la última molécula emitida se crea por la acumulación de todas ellas y eso va a estar muy presente en la cumbre de cambio climático que tendremos no quiero entrar en detalles pero ahora China China ya va por el 17% de responsabilidad y China quema más carbón hoy que todo el resto del mundo junto y si ustedes ven el programa de puesta en funcionamiento de centrales de carbón chinas no de las que tiene de las que está construyendo una a la semana se da cuenta de que bueno realmente con ese ritmo va a ser muy difícil que se pueda evitar un calentamiento como el que queremos evitar pero a mí lo que me interesa desde el punto de vista geopolítico es y créanme que eso pesa mucho en las negociaciones que tenemos para ver cómo hacemos frente a los problemas y ahora os he dicho que las vacunas ah luego el crecimiento desigual esta curva de aquí abajo plana y más bien descendente esto es el Sahel esto es el Sahel ¿cómo no va a haber problemas en el Sahel? cuando Níger accedió a la independencia tenía 6 millones de habitantes y ahora tiene 25 cada 8 años doble a la población y su renta no es que no crezca es que disminuye y luego hay países mastodónticos como son India que ha crecido pero mire este cuán lejos están de nosotros hay un país Rusia que tiene una inmensa riqueza petrolera y por eso se salva de la quema pero el crecimiento sigue siendo muy desigual y eso nos lleva sobre esta realidad a la batalla de las narrativas que decía yo ¿quién cuenta qué historia? la batalla de las narrativas o la batalla de las ofertas miren Europa es el donante del 55% de toda la ayuda mundial al desarrollo la mitad de la ayuda al desarrollo la damos nosotros Estados Unidos un cuarto Rusia y China ni aparecen no están sin embargo en las calles del Sahel de repente aparecen muchos con banderas rusas diciendo Francia fuera viva la libertad Putin sálvanos desde el punto de vista del marketing no somos muy buenos porque siendo los que damos la mitad de la ayuda al desarrollo nos encontramos con un rechazo social provocado en buena medida por una enorme capacidad narrativa de propaganda de desinformación me pregunto de dónde salen tantas banderas rusas en el Sahel no puedo creer que cada nigerino tuviera la bandera rusa bajo la cama o sea aquí ha pasado algo ha pasado que hay un discurso que hay una presencia de propaganda de desinformación no de información que desde luego hace que nuestra ayuda al desarrollo no sea tomada en consideración o no sea valorada lo que vale seguramente es insuficiente pero nadie hace más que nosotros y eso nos obliga a enfrentarnos a problemas de seguridad nosotros tenemos un problema grave con nuestra seguridad y he puesto la portada de este libro no porque el libro se lo recomiende especialmente que sí está muy bien sino por el título la guerra por otros medios hasta ahora la guerra era una cosa de ejércitos que se tiraban bombas y que se asaltaban a la bayoneta con trincheras y tal bueno la guerra se hace de mil maneras diferentes sobre todo se hace haciendo uso de la dependencia y China aparece como el gran poder que ejerce dependencia sobre los demás como Rusia lo ha hecho hasta ahora con los hidrocarburos aquí simplemente quiero decirles que esto es lo que pesa China en los materiales críticos para la forma de vida que nos va a traer la tecnología digital esto es en polisilicón los wefres las células los paneles solares el material primo el material tratado el 80% de todos los materiales críticos que utilizamos en Europa vienen de China no perdón el 90% y el 80% de todos los paneles solares vienen de China no es porque no lo sepamos hacer es porque en China son más baratos y hemos optado por lo barato y de repente nos damos cuenta de que no tenemos una industria que China sí tiene y que hemos alimentado nosotros con nuestras demandas hay que tener mucho cuidado con eso y hay que prepararse para hacer frente a situaciones menos idílicas que en el pasado donde creíamos que la paz estaba asegurada y en todo caso garantizada por la potencia militar americana esto son los últimos 10 años el aumento del gasto militar en los últimos 10 años como aumentado el gasto militar en los últimos 10 años esto es China esto es Rusia esto es Estados Unidos esto es Europa desde hace desde que empezó la crisis del euro Europa se ha desarmado silenciosamente sin decir nada sin ningún plan político poco a poco nos hemos ido desarmando todo el mundo prefiere la mantequilla los cañones y es muy difícil ganar elecciones diciendo que vas a aumentar el gasto militar porque a nadie le gusta todo el mundo cree que es un gasto innecesario superfluo y cuanto menos mejor bueno si el problema es que no todo el mundo piensa eso no todo el mundo piensa eso y si queremos ser relevantes alguna capacidad tenemos que tener y si los demás la están construyendo a marchas forzadas bueno Estados Unidos sigue siendo la gran potencia militar del mundo no se equivoquen esto es el gasto militar en los últimos 10 años pero hoy el gasto militar de Estados Unidos es mayor que el de los otros 10 países que le siguen o sea él es el número 1 si suma usted desde el número 2 hasta el número 10 todavía suman menos que el número 1 o sea que la potencia militar americana es hoy aplastante pero no va a ser siempre así y la idea que los europeos tienen que meterse en la cabeza es que si gastan todos más haciendo cada uno un poco más o mucho más de lo que ella hace pero hace solo es decir si nuestros 27 ejércitos expanden una especie de crecimiento proporcional homotéticamente si todos crecen tendremos 27 ejércitos cada uno más grande de lo que es ahora pero será un gigantesco despilfarro de dinero porque eso no nos hará más operativos hoy solamente el 11% del gasto militar europeo se hace de una forma cooperativa se hace como si en vez de tener 27 tuviéramos uno el objetivo que nos marcamos era el 35% estamos en el 11 y este otro gráfico demuestra nuestra enorme variedad es un gráfico que me da pudor presentar porque creo que ese gráfico lo han presentado mis dos antecesores desde hace mucho tiempo y nadie les hace caso pero lo que quiere decir es que nosotros tenemos no sé creo que son 18 casos tipos diferentes de tanques y Estados Unidos tiene solamente dos nosotros tenemos no sé cuantos tipos diferentes de aviones y de toda clase de material en fragatas destructores y fragatas 28 tipos diferentes Estados Unidos tiene cuatro tipos diferentes está claro que el coste no puede ser el mismo y la eficacia tampoco pero claro hacer un ejército no un ejército no lo queremos hacer pero hacer que los ejércitos trabajen más y mejor juntos pues es difícil esa es la gráfica que les decía antes del desarme europeo de como hemos bajado hasta el 2014 nuestro gasto militar y como lo estamos intentando intentando aumentar ahora pero habría que hacerlo de una forma organizada y eso es lo que me toca también a mí intentar hacer es más difícil crear capacidades militares coordinadas que una moneda única ahora estamos en la fase no de la moneda única sino de la moneda común común pero no única cada uno tiene el suyo y entre todos queremos comunitarizar determinados elementos para aumentar la eficacia voy acabando ampliación doble imperativo se había hablado un poco antes asegurar el cumplimiento de la agenda 2030 me gusta mucho esta frase de Antonio Guterres si no actuamos ahora la agenda 2030 podría convertirse en el epitafio del mundo que podría haber sido o que debería haber sido estamos muy retrasados en todos los objetivos Europa se ha comprometido mucho pero la realidad miren la realidad ustedes habrán oído hablar de que cada vez más hay energía renovable y que Europa somos estupendos en energía renovable y que las energías renovables miren la siguiente gráfica este es el consumo de energía primaria no lo confundan con la energía eléctrica la energía primaria en el mundo petróleo carbón y gas muy abajo está el viento el solar el hidráulico anda que no queda trabajo quiero decir si estamos estamos haciendo que la producción eléctrica sea cada vez más renovable pero la producción eléctrica es una parte del consumo energético de la energía primaria la que consumimos para luego producir otras clases de energía todavía el crecimiento espectacular ha disminuido sí sí ha disminuido ha disminuido sí cierto pero fíjense lo que ha disminuido con lo que ha crecido y compárelo con el crecimiento de la energía renovable por cierto el mundo va a un déficit estructural de petróleo en este momento todo parece indicar que los próximos meses o años la demanda de petróleo superará largamente la oferta por razones técnicas y por razones políticas pero a mí este gráfico es el que más me impresiona cuando me siento a negociar con mis colegas de otros países sobre el tema de la energía porque todo eso se hace a golpe de subsidios esto de aquí es porque esas energías están altísimamente subvencionadas pero suprimir estos subsidios es un problema social de primera magnitud si usted va a un país en desarrollo que tiene mucho petróleo le dice suprima usted el subsidio a la gasolina y que la gasolina valga lo que cuesta no la subsidie dice no porque mañana tengo una revolución social luego el mundo no solo energía no solo economía es también seguridad y los homicidios en el mundo hoy han alcanzado el nivel más alto de los últimos 20 años y en este sentido compare nuestra situación América Europa con América Latina con el África subsahariana con el resto de África el mundo es cada vez más violento internamente no son conflictos bélicos son internos es sociedades muy violentas y entre las sociedades más violentas más complicadas más inestables es el Sahel y con esto acabo cuando yo llegué a Bruselas Mali Niger Chad Sudán Burkina Faso República Centroafricana que no está en el mapa siquiera todos eran países amigos todos eran países amigos y en todos teníamos misiones militares que apoyaban a los gobiernos locales hoy Sudán está en una guerra civil terrible de la que nos hemos olvidado olímpicamente como nos hemos olvidado de Afganistán donde no podemos poner el pie hemos evacuado nuestra gente y una vez que hemos evacuado nuestra gente pues la guerra continúa pero en fin ya ni siquiera es noticia Niger Mali Burkina Faso Central African Republic son dictaduras militares apoyadas por Rusia Chad todavía no está apoyada por Rusia pero no pero también es un régimen autoritario y ahí hay hay un crecimiento demográfico espectacular piensen que en Niger la tasa de fecundidad es de ocho hijos por mujer y que a este paso la banda saheriana tendrá tanta población como Europa y son y Niger es el segundo país más pobre del mundo es el segundo país más pobre del mundo y este es el camino que emprenden las caravanas que van hacia Túnel hacia Libia hacia Marrocos expulsando transitando el excedente demográfico que tienen hoy en día estos países y vemos los que se ahogan en las pateras pero no vemos los que se pierden en el Sahara la inestabilidad de esa zona es para nosotros un problema mayor y hasta ahora nuestra política no ha tenido éxito si hay que juzgarlo por los resultados manifiestamente no ha tenido éxito hay que concentrarse mucho más y hacer mucho más invertir más ayudar más cambiar de hay que hacer muchas cosas que no sabría decirles todavía cuáles son pero Europa no se puede permitir el lujo de pensar que lo que pasa en la banda saheriana no es su problema es nuestro problema tanto como lo que pasa en Ucrania y con eso quiero decirles que tenemos mucho trabajo por delante los europeos tenemos una especial responsabilidad con el resto del mundo por lo que hemos sido y debemos también intentar salir de una cierta actitud contemplativa frente a los problemas de los demás y comprometernos mucho más con ellos y después de esta optimista presentación debo decirles que todos esos problemas tendrían solución si nos los tomásemos más en serio si tuviésemos mucho más comprometidos si los entendiésemos más como nuestros problemas pero si creemos que no lo son lo que está claro es que esos países no van a salir solos de su situación actual solos no van a salir haría falta un compromiso mucho mayor haciendo frente a los competidores que ahora tenemos porque una de las razones por las cuales en Níger ha habido un golpe de estado es porque en el norte de Níger se han descubierto grandes yacimientos petroleros que es un pastel de rica miel que atrae a las abejas bueno pues quien ha construido un pipeline que tiene dos mil kilómetros de largo el más largo de África que va a evacuar este petróleo al Golfo de Guilea quien lo ha construido adivinen China claro nosotros no creo que ni nos enteráramos de que tal cosa ha pasado pues muchas gracias aplausos aplausos